Bienvenidos un día más al canal Patricia para los que no conocéis el canal se llama Patricienta y hoy estamos aquí un día más, con un vídeo que sé que os va a gustar pero antes os voy a enseñar una cosa que me ha llegado que me tiene súper contenta esta vela preciosa de la tienda de Mayoli Candle que yo la veía todo el rato por Instagram y yo decía, no sabía muy bien lo que era hasta que dije, a ver voy a investigar un poco y la verdad es que estoy súper mega encantada, más de ser una vela porque no deja de serlo, yo las cajas, o sea, flipo con ellas, esta es la segunda que tengo, encima los colores que más me gustan blanco, rosa, turquesa, azul o sea, me encanta y la voy a abrir aquí delante vuestra para que la veamos por dentro que espero que me encante los corchitos, vale que los estoy sacando, voy a enseñar la vela que huele ya a distancia hasta cerrada oh, me encanta vale como veis es una vela que diréis bueno, pues no tiene mucho más yo solamente por el vaso que es de cristal estoy flipendo y esta por ejemplo, como veis tiene los detalles así pues son como nubes de algodón diría yo, como si fueran nubecitas de colores y en mis colores favoritos ya sabéis que no tengo mucha decoración en casa tanto en el salón como en muchos sitios esta es la primera que me ha llegado que es en un tono, sabéis que estoy montando el tocador en tono así oro rosa que me gusta bastante y bueno, pues esta la tengo aquí y esta seguramente que me la lleve al salón porque en el salón tengo tonos plateados y grises o sea, grises plateados y blanco así que seguramente que esta me la deja allí o en mi habitación que deciros no es una vela normal al final de la vela cuando se gasta viene, o sea, incluye una joya que contiene cristales de Swarovski que eso es lo más divertido entonces es como que estoy deseando de gastarla porque bueno, luego para dejarla como decoración te quedas el vaso pero estoy deseando de gastarla un poco para saber qué es lo que tiene porque lo bueno es que si tú te metes en la web os voy a dejar por aquí para que veáis un poco la web cómo va puedes elegir la joya que tú quieres que llegue vale, en plan puede ser un anillo puede ser un colgante pero bueno, os lo dejo por aquí para que os metáis investiguéis y abajo os dejo también la web que es www.mayolicandel.es echéis un ojo porque es como súper divertido a mí me parece muy guay sobre todo para regalar entonces yo contenta porque me ha llegado y os la quería enseñar así que como es parte de la decoración además es que yo siempre pongo la caja y la vela porque es que la caja me parece súper bonita entonces es como que dejo las dos cosas porque me gusta mucho mirad lo que me ha venido dentro de la cajita con la vela make a wish o sea, hola cerillas gigantes para encenderla rosas que no tengo ganas ni de estrenarlas pero bueno, vienen muchas así que cuando la encienda me encanta me encanta y el tamaño ya os digo que son grandes o sea, que la caja en comparación de mi mano mirad cómo es así que yo enamorada os voy a dejar por abajo su web y os voy a dejar por abajo también para que podáis utilizar el código PATRICIENTA10 para que os hagan un descuento y como la leche para regalar no podía resistir y justo me tenía que dar una ducha pero bueno luego os lo pondré al principio del vídeo y yo pensaba me daba un poco miedo de que oliese mucho porque normalmente los olores así fuertes de vela hay veces que me marean sí, huelo varias cosas pero apenas huele mucho o sea, le da olor pero no de esto intenso que dices he dado esa con ella y ha apagado la luz como me decían mis amiguitas Naila y Andrea y es lo mejor del mundo así que estoy súper contenta que sí, que sí, que sí empezamos con el vídeo pues el otro día estuve en Primar fuimos a comprar ropa pero lo dividí en dos partes uno era haul de ropa y otro va a ser cosas de maquillaje o bueno, o cositas en plan que no sean ropa para hacer un vídeo diferente porque sabéis que siempre me da como miedo comprar maquillaje del Primar no por nada de hecho el otro día había un vídeo de que creo que estaban sacando o ya lo habían sacado en plan de que no iba a estar testado en animales y eso me parece muy interesante pero siempre me creaba cierta desconfianza porque cuando llego está todo súper desordenado porque la gente no entiendo por qué hace eso yo cuando pruebo algo no lo estropeo y la gente es que lo estropea está como todo manchurrejeteado pero bueno esta vez le he querido dar una oportunidad y aprovechando que había un par de ofertas y otras cosas que no tienen oferta me he comprado unas cuantas cosas que quiero compartir con vosotros primero no tiene nada que ver con maquillaje pero me parece curioso y os lo voy a enseñar porque siempre que me pongo el aceite de coco o productos en el pelo que quiero tener por ejemplo media hora, una hora o incluso podría ser un tinte pero con el tinte no lo hago me he comprado un gorrito que es para la ducha pero yo lo quiero para que la cabeza pues se coja calor y no pringar nada si estoy en el sofá y me apoyo sin querer pues no manchar nada me ha costado dos euros y me lo he cogido pues ya sabéis en tono rosa con lunarcitos así rosas es una tontería pero bueno segundo que os quiero enseñar y esto sí que me parece interesante porque no lo había visto nunca alguna vez había visto alguna pero no estas en concreto es estas colones chiquititas que no sabía que existían en Primark que son como muy de bolso para llevarlas yo que sé a cualquier sitio donde vayas y que no te ocupen o por ejemplo para irnos ahora de viaje me viene muy bien porque son chiquititas y esta por ejemplo es como la de noches a midnight para verano y costan bueno costaban tres euros que lo ponía ahí vale es así pero realmente me ha costado uno con cincuenta estaban relajadas y dije aunque hubieran costado tres euros digo es que es lo típico para el bolso y las tengo de hecho como decoración que hoy no lo podéis ver entero porque queda muy feo que se me vea reflejada en el espejo y por eso no las veis donde las tenía puestas pero las tengo un poco también como de decoración un poco como la vela y esta que es la primera que vi que me encantó que es con el taponcito así rosa y pone Summer Sun esta es esta ha costado lo mismo pone tres euros y me han costado unos cincuenta hay más no me quise traer todas porque yo tampoco es plan pero están muy bien y desde aquí huele tengo una mezcla ahora mismo de olor de la vela y de esto que me voy a marear las tonterías que he comprado que no es para mí es para Juanma bueno o sea es para la casa son unas tijeras porque cuando se quiere cortar las uñas de los pies tenemos una tijera pero no es de estas que van curvadas entonces bueno pues una tijera sin más que le ha costado uno con cincuenta y espero que corte bien porque a veces cuando son así muy baratuchas miedo me dan productos interesantes que ya tenía que no los he comprado ahora pero que siempre están os quiero enseñar porque no he os hablado nunca de ellos y los he probado hace muy poco que uno es este iluminador que seguramente que lo hayáis visto que igual es como en oro rosa me costó tres con cincuenta y por dentro es así y la verdad es que es muy bien o sea la verdad es que está muy bien y quería recomendarlo y luego este primer que no le he utilizado mucho la verdad pero la textura es como muy cremosa y a la vez tiene un poquito de brillo vale pone radiant primer me costó cuatro euros bueno no sé si estaban rebajas pero esta sería la textura y yo no sé si se ve que tal vez no pero deja la piel como luminosa como un poco como color de unicornio como yo digo siempre así que bueno voy a empezar a utilizarlo más sobre todo para mí ya sabéis que para trabajar siempre utilizo marcas que tienen por supuestísimo que son como más de alta cobertura y que son un poquito más caras y utilizo mucho producto low cost porque me gusta porque vale y porque para no gastar mucho pues en cositas rebajadas que fui hace poquito todo esto lo he comprado me parece que en el de Gran Vía pero lo he visto también en el de Parque Sur o sea que lo podréis encontrar supongo que en cualquiera y eso hace tiempo os enseñé un lápiz que compré rosa este es en tono moradito y me costó pone aquí que costaba uno con cincuenta pero estaba rebajado a cincuenta céntimos que yo dije vamos aunque no me pongan nunca el ojo morado por cincuenta céntimos voy a hacer un poquito aquí una línea para que lo veáis que bueno no se va a distinguir mucho pero es así como moradito se ve un poco blanco pero realmente aparte es que es un morado muy muy clarito o sea más bien es lila y es muy guay se llama Eye Candy Eyeliner me cogí esto que es un brillo vale a ver si lo podéis ver bien para que luego si lo queréis comprar que costaba tres euros y lo han bajado uno cincuenta que la pegatina esta odio que la peguen y que luego no se puede ah va encima del plástico me acabo de dar cuenta que es que llevaba el plástico y creía que tenía brillo me parece súper bonito porque por fuera el botecito es como si fuera en mate que se puede ver y vamos a probarlo porque aunque yo voy a bueno maquillada de maquillaje que tengo los labios súper estropeados y yo hay toda la raya acá está voy a probarlo y me lo dejo ya puesto porque hija uff que color pero que es esto pero si esto es de Illuminati o sea soy la más pipa que no ha leído en ningún momento lo que era me lo compro creyendo que era un loss y acabo digo que textura más rara que pone afterglow liquid highlighter y va ella y se lo pone en la boca bueno que tampoco queda mal me la he liado un iluminador que en verdad te lo puedes poner donde te da la gana pero en el labio no porque lo tenía así como cuarteado y fatal el tono que queda y es como muy liquidito lo tengo que probar todo en piel pero eso ya os diré que voy a hacer otro vídeo que creo que os va a parecer muy interesante y muy divertido va a ser un vídeo diferente a los que hago siempre seguramente que habéis visto estas paletas como yo 380.000 veces cada vez que entrabais a primar otro día al ver que costaba 6 y que lo habían bajado a 250 dije mira digo es que aunque sea solo por probarlo o simplemente por daros mi opinión digo me gasto el dinero y ya está que tampoco es una cosa pues me ha gustado mucho en que hora no lo abría antes además es que dije a las malas y no me gusta me mola tanto el packaging o como se llame como es así en tonos rosas y tal que yo creo que lo voy a dejar así como de decoración es la de Sweet Cheeks esta de aquí y por dentro vamos a citar el plástico son estos 4 tonos que me parece monísimo vamos a tocar yo que sé el morado que no es como muy común mirar como se ve tengo las uñas fatal desde que me las he quitado hacer vídeos sin uñas con estas uñas porrudas es lo peor pero he dejado 250 y las voy a probar en este vídeo que os estoy diciendo que ya os avisaré y me tenéis que seguir por Instagram arroba patricienta por z que por ahí os avisaré para que no os lo perdáis porque creo que va a ser interesante y que os va a servir a vosotras y a vosotros a los que os maquilláis 3 euros y es la Sugar Ras Sugar Ras que es esta no sé cómo se dice yo he hecho su agarras como diciendo ese mazo de inglés pero va a ser que no y viene con sombritas son mis colores favoritos obviamente porque el amarillo yo no me lo suelo poner pero por ejemplo este es muy de entre semana este 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 o sea que se pueden hacer cosas guays y luego tonos un poquito más oscuros pues para darle un poco más de vidilla igualmente pigmenta súper bien vamos a coger por ejemplo este que es así en tono como anaranjado para que veáis un poco ya que estamos aquí y la verdad es que es bonito y me lo he probado el otro día me maquillé con ello para estar aquí para estar por casa en plan para hacer otro vídeo y me quedé muy contenta porque ya os digo que el precio que tiene pues es que no sé qué quieres así que también súper recomendada y lo mejor de todo me lo he dejado para el final y de verdad en esto sí que estoy bastante sorprendida estaba allí y según vi una empecé a ver que había diferentes paletas y dije me las llevo todas porque como que no lo dudé no sé si cuando trabaje con ellas voy a deciros son una caca de vaca una estafa pero de momento de verdad que como sean buenas a mí esta gente me ha solucionado la vida voy a enseñar la primera que vi que es con la que dije uy y esta paleta chiquitita me llamó la atención y es estas paletas acaban de salir nuevas o yo no las había visto que siempre hay alguien que dice eso ya estaba por 3,50 es su precio vale no es tan rebajada entonces me llamó mucho la atención porque en la caja venían colores que yo suelo utilizar bastante para novias y para mi día a día cuando la abrí mi sorpresa fue bueno viene con el plástico no pero es que la voy a abrir porque es que quiero que lo veáis los estos los nombres y la paleta era así tal cual o sea vi estos colores pero tampoco le di mucha importancia dije 3,50 una paleta que puedo llevar en el bolso cuando me voy de vacaciones y fue tocarla y por poco me da algo voy a enseñar solamente los tres colores de abajo hola hola mirad no se ve bien porque soy una palurda para hacer este tipo de cosas no pueden ser mejores es con 50 una paleta pero es que claro en ese momento viene una chica y yo misma estaba hablando en alto y digo ¿de qué van? y me oyó la chica y entonces se pone ella y como a verlas y tal y cual y me da por mirar y si estás distinta uy pero si estás distinta uy pero si está tan bien el momento que vi la pigmentación de la primera dije voy a abrirlas todas y tengo que ser sincera así que las toquete todas vienen con sus nombrecitos pero es que esta con lo que me gusta a mí un tono tierra dios mío pero que te puedes hacer un maquillaje de noche que flipas un pepino de maquillaje he dicho rápidamente mal y pronto pero es que voy a elegir tres colores al azar porque la leche vale uno dos y tres increíble de verdad y como yo sé que así no lo puedo demostrar cien por cien y que a mí no me está pagando primar por hacer este vídeo que por más que hago videos no me mandan ni una tarjeta de felicitación en navidad no me serviría de nada de verdad que estoy cepando o sea que me gustan demasiado no me llamaba mucho la atención fíjate porque digo uff por fuera parecía así como tonos verdes lo que es la cajita y digo uff yo no suelo ponerme así estos tonos y cuando lo abro pero si son negros plateados un morado un azul o sea increíble por favor podéis ver este negro con glitter morado bueno que me han costado todas a 3,50 cada una me han costado las 4,14 euros que es lo que no te vale ni una paleta buena de maquillaje por eso os digo que voy a hacer un vídeo donde comparemos dos marcas potentes bueno es que se me ha cortado la habla porque os voy a enseñar la última que dije esta yo no soy de colores pero es que me encanta es que lo que más me gusta de todo es que vienen mate con algunos metálicos o sea es que estoy enamorada deseandísimo de probarlas yo creo que voy a terminar este vídeo y voy a hacer el otro porque de verdad que tengo ganas y estoy súper contenta 14 euros señores a 3,50 o sea es que quien da más dicho esto os espera un vídeo muy pronto de maquillaje interesante no va a ser como otras veces que digo vamos a hacer un tutorial yo no sé si porque me dedico a ello no soy muy partidaria de saber enseñar por aquí ni de dar tutoriales porque es como lo veo como mi trabajo que me encanta pero me resulta todo el rato tener que estar aquí explicando las cosas como que se me hace más difícil pero este sí que creo que va a ser interesante y creo que os va a venir bien para ayudaros a confiar en marcas que son low cost o en marcas que son un poco más caras un poco al alcance de cada persona y bueno pues nada pues espero que os haya gustado muchísimo os voy a dejar por abajo sobre todo acordaros la página de publicander porque es que luego me preguntáis de verdad cuando no veis los vídeos enteros me decís pero y donde meto el descuento pero y en que página es pues os la dejo para abajo para lo de la vela los maquillajes de primar no los puedo etiquetar porque igualmente sabéis que primar no tiene tienda online o sea que tiene que ser en tienda yo los he comprado en Gran Vía pero los he visto en Parque Sur los he visto en Isla Azul los he visto en muchísimos centros comerciales estas últimas son nuevas y tienen que estar sí o sí y nada pues que si os compréis alguna cosita de estas o las probáis o pensáis lo contrario a mí educadamente me lo podéis dejar en los comentarios y que nada pues que nos vemos el próximo día que muchísimas gracias por estar aquí un día más suscríbete dale me gusta sígueme en Instagram y todas esas cosas que te mando un beso muy fuerte mua mua mua